Unas 600 viviendas se planteó visitar los trabajadores de la salud para aplicar las vacunas y completar los esquemas correspondientes 2021 y 2022. A los niños de 2 a 4 años de edad se las aplicó Sinopharm, a los de 5 años a 11 Pfizer pediátrica y de 12 años en adelante Pfizer. Muy buena verdad, porque así nos protege a todos contra lo que es el COVID y pues gracias a Dios se está dando aquí en nuestro país y pues con la ayuda de nuestro gobierno que nos ha implementado lo que es esta, lo de la vacuna, pues gracias a Dios está bien. Esta es la segunda, esta es la segunda vacuna, quería empezar porque la tarjeta la perdí, pero gracias a Dios no me ha dado efectos secundarios, solo tal vez una pequeña gripe, lo normal pues, pero si ya quería empezar este año ya con la vacuna de nuevo para actualizarme. ¿Qué le parece esta movilización? No, está bien, me parece perfecto porque así las personas que trabajamos y tenemos el tiempo contado, el único chance que tenemos para hacer es vacunarnos, así ya no vamos a un centro, nos toma tiempo. El objetivo de la vacunación voluntaria casa a casa es ayudar a aquellas personas que no pueden acercarse a la unidad médica para que reciban la respectiva dosis de vacuna y prevenir las complicaciones del COVID-19. La visita casa a casa ha sido un éxito para nuestro modelo, pues seguimos con este mismo proyecto de vivir a las casas y con esto poder nosotros lograr el 95% de cobertura que es lo que merita todo el tipo de vacunas para poder decir que nosotros tenemos una óptima inmunización de nuestra población. El médico dijo que vacunarse mantiene saludables a las personas para realizar sus jornadas cotidianas y sostener la economía del país. Celia Méndez Romero, TV Noticias.